Acá entre nos, nadie como vos Y no me digas, monita que pone mi Yo llegando aquí, porque diablo a esto Si pude triunfar, monita que pone mi Todo lo que tengo, todo lo que tengo Y todo lo que tengo, todo lo que tengo Que se escuche fuerte Mira lo que ha hecho yo, mira lo que ha hecho yo Cambio mi mente, justo a tiempo de estar Un campeonático, fantástico, jódico, así dramático Mi vida no me estrago, va que aún conservo el Vaya el viejo neumático, con ángeles como Tienes secretos y pánicos guardados en el ánimo de mi alma Es con la voz que sirve como Chameón y paro la calma Estuve en la vida y no hay más ¡Fuerma! Solo dice caso lo que dice, me dice Cuando yo pise y el culo dice Si se entiende, no digas que pone mi Yo llegué hasta aquí No digas que pone mi Yo, si pude triunfar No digas que pone mi Solo dio lo que tengo Y todo lo que tengo Y todo lo que tengo Arriba, Medellín Mi marco cae el dolor Mi marco cae el dolor Y todo lo que inventé Me sanó Junto a tiempo me sanó